Hoy en Huerto Mexicano hablaremos sobre ficus amarillo. El nombre científico de esta planta es ficus petiolaris, pero la encontramos comúnmente con el nombre de ficus amarillo o amate amarillo, savia amarilla o su nombre en purépecha, ciranda. Además de higo pesiolado o higo de roca, porque sus raíces buscan desarrollarse principalmente en donde hay piedras. Sus hojas son en un tono verde intenso con forma acorazonada. Esta planta silvestre de bosques tropicales genera un fruto de color verde con puntos rojos conocido como higo. Se distinguen principalmente por su corteza en color amarillo verdoso, alcanzan una altura entre los 10 y los 30 metros en su hábitat natural. Esta es una especie originaria de México, propia de climas cálidos, semicálidos hasta templados. Encontramos esta planta en México desde Baja California Norte hasta el sur de Oaxaca. Los podemos encontrar entre los 550 y los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Si existe esta planta en tu región, déjame en los comentarios de dónde eres y cómo es que la conoces. Esta planta ha sido empleada en la medicina tradicional mexicana para tratar parásitos intestinales, herpes, tos, cálculos de vaso, como reguladora de la menstruación y para sanar fracturas. Además sirve para tratar grietas en encías, expurgante y puede provocar el vómito. Se aconseja para sanar el bocio, tratar heridas y úlceras, expulsar flemas, atenuar la calentura y particularmente en el estado de Michoacán, que es en donde me encuentro en este momento, se usa contra la hepatitis. Para esto se macera la corteza durante un día y se aplican en baños, además de beberla de cocción. Recuerda que debes consultar siempre a un especialista en salud al probar cualquier tratamiento, incluso si este es natural. Hoy en Huerto Mexicano, infusión de ficus amarillo. Para preparar una decocción de ficus amarillo, vamos a colocar una taza de agua a hervir. Ahora lavamos muy bien la corteza y vamos a dejar hervir por 5 minutos. Transcurrido ese tiempo, apagamos y dejamos reposar. Para los remedios tradicionales se emplean ramas, hojas, raíces y principalmente la corteza. Su corteza se emplea para la fabricación de papel, del conocido papel amato, considerado sagrado en algunos pueblos originarios de México. Su manufactura es manual y es empleado desde la época precolombina. Algunos cuidados que debemos tener con esta planta es tenerla a pleno sol o en semisombra. El riego que debe tener esta planta es de 3 veces a la semana sin que se encharque el agua porque no le gusta. Debemos reducir el riego durante el otoño y el invierno. Suele ser atacada por pulgones, ácaros y cochinillas. El tamaño de la planta puede reducirse por el espacio del contenedor en el que la coloquemos. Es una especie que puede usarse para bonsai. La reproducción de esta planta puede hacerse por semilla o por esqueje. Si realizas esquejes, debes cortar de 4 a 12 centímetros de las ramas laterales y colocarlas en agua o en suelo directo hasta que éstas en raíz. La corteza produce un látex que es empleado para tratar huesos rotos y hernias. El contacto con la planta puede causar irritación cutánea. Los gatos suelen evitarlo ya que si llegan a masticar sus hojas, éstas les provocarán irritación en la boca y causará babeo y probablemente vómito. Puedes tener esta planta tanto en el interior como en el exterior de la casa, siempre teniendo los cuidados básicos que necesitan. Solo ten en consideración que si tienes una planta en el interior, ésta será más propensa a ser atacada por ácaros y que sus hojas se tornarán de un tono verde oscuro a un tono verde claro por la falta de sol. Si tienes una de estas plantas en tu jardín o dentro de tu casa, es importante que fertilices durante el verano. El sustrato ideal para esta planta va a ser aquel que permita un fácil drenaje del agua y sobre todo que tenga una buena composición de rocas. Si encontraste de utilidad el contenido de este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación para que no te pierdas nada del contenido que tenemos constantemente sobre plantas para nuestro huerto y jardín y en este caso plantas medicinales. Nos vemos pronto.